Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ay, ay, quiero llorar, quiero chupar, solidero Ay, 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 cumbia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que me llamen vagabundo, borracho, ya no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón En lo tuyo, oye Como lo goza, Rubi Trevilla Y contigo, Maravilla Seguimos Ricky ¡Upa! Como yo oye Ay, que dolor Que dolor, que dolor, que pena Que dolor Que dolor, que dolor, que pena Gru, 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 Grupo Maravilla De Robin Remilla Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele mi corazón Por la traición de esa infiel Por eso quiero hoy tomar Hasta morir Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó Y destrozó y destrozó mi corazón Ay, ay, quiero llorar Quiero chupar Sonidero ¡Uepa! Sonidero 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 ¡Ue! Grupo Maravilla De Robin Remilla ¡Uepa! 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 Te adueñaste de mi vida solo tú, cómplice de mi camino eras tú Y ahora no sé qué será de mi destino Tú, me acostumbraste al cariño solo tú, y ahora siento un gran vacío y eres tú Esto es como un maldito vicio Cada uno por su lado está bien, cada uno por su lado es mejor Cada uno por su lado está bien, cada uno por su lado Cada uno por su lado, solitero, solitero Cumbia Y desde la Universidad de la Cumbia, Grupo Maravilla de Robin Revilla Tú, te adueñaste de mi vida solo tú, cómplice de mi camino eras tú Y ahora no sé qué será de mi destino Tú, me acostumbraste al cariño solo tú, y ahora siento un gran vacío y eres tú Esto es como un maldito vicio Cada uno por su lado está bien, cada uno por su lado es mejor Cada uno por su lado, cada uno por su lado Sigue la cumbia como no Sonitero Sonitero Cumbia Cumbia Grupo Maravilla de Robin Revilla Y sigue la cumbia ¿Cómo lo goza toda mi gente desde Puebla para todo el mundo? ¡Ro! Sonata, marcha, chupas Sonata, marcha, chupas ¡Gózalo! En Australia, Robin Revilla Llegaron los marcianos de un mundo distante en el planeta Tierra Ellos son visitantes, ya los dijo la NASA También Jaime Maussan Ellos son amigables y que no hay amenaza ¡Ay, ay, ay! Esta cumbia es sabrosa, ya la baila mi raza Los amigos marcianos la bailan en su casa ¡Sigue la cumbia como no! ¡Hueva! Sonata, marcha, chupas Y gózalo Llegaron los marcianos, llegaron ya y ahora bailan cumbia en lugar de cha-cha-cha Llegaron los marcianos, llegaron ya y ahora bailan cumbia en lugar de cha-cha-cha ¡Vueva! Los marcianos, los marcianos ya están aquí Sus naves sorprendentes, veloces, siempre vi Llegaron los marcianos, llegaron ya Y ahora bailan cumbia en lugar de cha-cha-cha ¡Ro! Grupo Maravilla, de Robin Revilla Marcialito, el pato de Marcialito ¡Gózalo! Oye, Robin Revilla, amiguito Gozador, solidero El pato de Marcialito ¡Ulala! Como lo goza toda mi banda, solidera Bienvenidos, Marcialitos, en los tuyos ¿Qué son ese timbal? ¡Huepa, huepa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Zúbalo! ¡Huy! ¡Huepa, huepa, che! Y yo desde pequeño miraba siempre al cielo Esperando mirar a ovnis de mis sueños También decía mi abuelo que ellos venían de afuera De mundos diferentes hablaba con mi abuela Esta cumbia sabrosa ya la baila mi raza Los amigos marcianos la bailan en su casa Seguimos gozando Con la rica cumbia ¡Oye, maravilla! ¡Rapa! Llegaron los marcianos, llegaron ya Y ahora bailan cumbia en lugar de cha-cha-cha Llegaron los marcianos, llegaron ya Y ahora bailan cumbia en lugar de cha-cha-cha ¡Huele! Los marcianos, los marcianos ya están aquí Sus naves sorprendentes, veloces, siempre vi Llegaron los marcianos, llegaron ya Y ahora bailan cumbia en lugar de cha-cha-cha ¡Cumbia! ¡Así se goza, mi cumbia! ¡Vepa! ¡Cumbia! ¡Club, club, boom, maravilla! ¡La, la, la, Robin Revilla! ¡Revilla! ¡Vepa! ¡Pum! ¡En lo tuyo! ¡Gózala, compadrito! ¡Gózala, sonidero! ¡Gózala, sonidero! ¡Oye! ¡Robin Revilla! No quiero que llegue navidad Porque me pongo triste No quiero que llegue el año nuevo Desde que tú te fuiste No quiero que llegue navidad Si no estás conmigo No quiero que llegue el año nuevo Mi amor Por favor ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Donde quiera que estés! ¡Y a donde quiera que estés! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Que mi regalo será Campanas de navidad! ¡La, la, la! Si intentas regresar ¡Vuelve! ¡Donde quiera que estés! ¡Y a donde quiera que estés! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Para juntos celebrar Esta linda navidad ¡La, la, la! ¡Si piensas regresar! ¡Glub, glub, boom, maravilla! ¡La, la, la! ¡Robin Revilla! ¡Revilla! ¡Zúmbalo, compadrito! En lo tuyo La mera cumbia Sonidera De Puebla Para todo el mundo Y recuerda Andamos cumbiando el mundo ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Donde quiera que estés! ¡Y a donde quiera que estés! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Que mi regalo será Campanas de navidad! ¡La, la, la! Si intenta regresar Si intenta regresar ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Donde quiera que estés! ¡Y a donde quiera que estés! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Para juntos celebrar Esta linda navidad ¡La, la, la! Si piensas regresar ¡So, so! ¡Que lo tuyo! ¡Robin Revilla! ¡Que rica cumbia! ¡Cucumbia! ¡Que rica cumbia! ¡Cucumbia! ¡Gózala, sonidero! ¡Gózala, sonidero! ¡Solidero! Gracias por ver el video.